Luja, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y tú? Estamos acá disfrutando la viewing party de La Casa de los Famosos, ¿cómo viste a este último expulsado? Pues ya la última, antes de la gran final, cuando te encuentras con personas que las conoces fuera del reality, fuera de la televisión, es difícil poder tener un juicio, yo a Abus lo conozco y lo quiero, pero siento que sí se equivocó en este reality, pero el cariño de un amigo no se ve reflejado en lo que haga o no haga dentro de una situación muy controlada, con cuatro paredes, con amistades que posiblemente no son las adecuadas. Cardiaco, porque siempre existe la posibilidad de, ¿y si sí sale Brin? ¿y si no sale Agustín? ¿y si no podemos con todo el Team Tierra? Pero la verdad muy contento, el público está resonando increíble, y como pueblo mexicano nos unimos para festejar y para que el amor sea el que gane. ¿Apoyando a quién, a Brigitte? Obvio, obvio, pues mi BriBri, si no ganamos las estrellas, que gane esto por nosotros, mínimo. Sí, a Brin, Team Kari, a Gala, la conozco, pero no tengo la relación tan cercana como con Brillo, con Kari. Si no gana Brin, que gane Kari. Oye, pues, ahorita que comentas los famosos bailaneros, perdón, ahí también estaba Agustín. ¿Cómo fue tu experiencia con él? Pues es que fue muy lindo, o sea, creo que yo llegué de viaje el viernes, y el viernes estaban hablando porque tuvieron un reto de baile. Y Agustín me río mucho porque Agustín le estaba contando a Mayito que a mí me salía bien el baile. Es que Agustín comía en musical y Agustín decía, no, es que Luja mandaba besos y hasta se reía y luego como que se concentraba en otras cosas. Y Agustín, desde un lugar muy vulnerable, porque Agustín, acuérdate que ha estado en un reality de voz, sin cantar y ha llegado a la final. Ha llegado en un reality de guerreros y ha llegado a la final. Ha llegado a un reality de baile sin bailar y ha llegado a la final. Y ha llegado a un reality de la Casa de los Lamosos y ha llegado a la final. O sea, si Agustín no tiene talento, yo quiero no tener talento para llegar a las finales, como llega Agustín. Porque platicamos con Isabel Maddow y ella sí nos contó que fue muy desagradable trabajar con él. Sí, yo creo que las personas conectamos diferentes por... Pues cada quien tiene un bagaje cargando diferente y mis heridas, chance, pueden conectar muy bien con las tuyas, pero no con alguien más. Yo a Isabel la conozco por el reality que hicimos también juntos y conecté muy lindo con Isabel, tanto con Agustín. No fue mi experiencia. Sí se sentía un ambiente diferente cuando ellos trabajaban juntos, porque no se llegaron a amalgamar como equipo. Entonces era Isabel Maddow y era Agustín Fernández. Entonces nunca hicieron como un equipo para poder demostrar la pista. Pero quiero mucho a Isabel y quiero mucho a Agustín. Y finalmente pues hoy se termina el Team Mar porque empieza ya cada uno como individual. Sabemos que vienes por brillito, pero ¿cuál sería tu quiniela? Ok, ¿primer eliminado? O del quinto al primer lugar. ¡Por eso! La que no suene tan feo. Ok, tenemos Mayito, Arad y las superponedoras, ¿no? Ok. La primera que va a salir puede ser... Ok, primero que va a salir va a ser Arad. Después va a ser Gala. Después va a ser Mayito. Y Kari y Brigitte quedan como finalistas. Y gana Brigitte. Y gana Brigitte. ¿Tienes que Brigitte apague las luces de esa casa? Espero que sí. Tengo mucha ilusión porque estoy viviendo surrealística como si fuera el mío. Así de, Brig, gánalo por nosotros. Y finalmente Luja entraría a una temporada de la casa de los famosos. Fíjate que se me presentó la oportunidad después de bailando con las estrellas y me dio mucho miedo. Bueno, agradecí mucho el interés, pero no creo que yo hubiera... O sea, no tengo la piel tan gruesa para aguantar que alguien esté... O faltándole al respeto a alguien y yo no podré hacer nada. Yo creo que ahí sí son fibras muy sensibles para mí porque todo el mundo tenemos mamá, tenemos hermanas, tenemos sobrinas o tienen hijos. Y que a alguien le falta el respeto a un ser humano y yo si lo traspolas como si fuera tu familiar, saca lo peor de mí. Entonces no creo que sea algo sano para mí porque sí sacaría algo feo. Luja, porque ha sido muy fuerte aguantar comentarios o comportamientos como los que tuvo Adrián Marcelo, ¿no? Con todos. Sí, Adrián Marcelo. La verdad que un ejemplo también es Ricardo, ¿no? Cuando se posicionaba tenía siempre unos aires de grandeza que yo como persona de la comunidad y como del medio artístico lo conocía y tenía trato con él. Me sorprendió, pero de una forma negativa. ¿Encepcionó? ¿Cómo? Encepcionó. Sí, sí, fue algo muy feo, muy decepcionante y fue como una desilusión, más que decepción, fue una desilusión. Y no me gustaría... Yo soy muy frontal y te digo algo de frente. Si siento algo, prefiero decírtelo. Y ahí en la casa, aunque se decían las cosas, por atrás se hacían otras cosas. Entonces, a mí las cosas para abajo del agua no me gustan. Yo prefiero ser frontal y decir, me caes bien, ahora le vamos con todo. No me caes bien, te respeto, pero hasta acá. Y allá, o sea, se movía con bandera de que somos amigos y atrás era de... Gomita, decía, yo nunca le dije perra a nadie. Gomita, tenemos el 24-7. Sabemos perfectamente cómo te referías. Ayer Marcelo, cómo pisaba el vestido de Brigitte llegando al cuarto cuando le regaló el vestido. O sea, son cosas que dices... ¿Qué pasan en la vida real? Pero ahí tienes unas cámaras que te graban 24-7. Entonces, es un arma de dos filos. O te ama el público. O te pone a... Como siempre, muchas gracias. Y pues a ver la final de La Casa de los Famosos. Nos vemos el siguiente amigo acá, ¿eh? ¿Cuál es tu quiniela? ¿Y la mía? Ajá. Ya la publiqué en Facebook. ¿Cuál es tu quiniela? Mi quiniela es... Quinto Brigitte. ¿Cuál es tu quiniela? No, y sí, está publicada en Facebook. Es Quinto Brigitte, Cuarto Arac, Tercero Galas, Segundo Mayo y Primero Karime. Mayo y Karime en primer y segundo lugar. ¿Apostamos un shot? ¿Eh? ¿Apostamos un shot? Sí. Vale, va. No como, pero me lo tomo. Un shot de agüita mineral. ¿Va que va? Vale, va. Muchas gracias, Azúcar. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Un gusto siempre. Cuídate. Gracias. Gracias.